Me estoy ajustando a los botones de mi traje cibernético Estoy por irme en mi cohete a la luna Estoy saliendo del bar y estoy buscando el estacionamiento Donde mierda dejé mi cohete Tengo las llaves en la mano Y estoy completamente borracho Mis amigos ya se fueron con unas chicas muy lindas Unas modelos realmente divinas Pero yo me quedé a tomar dos tragos y unos disparos Como un amigo de Marte Donde mierda dejé mi cohete Eso te lo pregunto yo Donde mierda dejé mi cohete Donde mierda dejé mi cohete Menos mal que tengo los Wolves Y una botella de champán Me voy a ir por las calles de San Telmo Y seguramente me encontraré con muchas personalidades de la noche Con políticos, artistas Bueno, defina Todavía no tienes Donde mierda puse mi cohete 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 Donde mierda puse su cohete